Estamos de vuelta amigos, 7 de la mañana con 34 minutos, es noticia ahora lo que está pasando según nuestro mapa en Villa María del Triunfo. Leonardo Cabrera, tienes información, Movimiento Policial, cuéntame qué está pasando allí, buen día. ¿Cómo están? Así es, buenos días. Hemos estado hace algunos momentos en la intervención de una, en una vivienda aquí en Villa María del Triunfo. Tengo policías que han logrado ya la captura de dos personas involucradas en una presunta extorsión hace un par de horas, a dos cuadras de donde nosotros nos encontramos, quemaron una mototaxi. Las víctimas señalan que es una extorsión, los detenidos señalan que esto es producto a una riña que se tuvo desde hace dos semanas. Pero el problema aquí es que hay tres policías, Alicia Santiago, que han resultado heridos. Tres policías producto a mordeduras caninas porque al momento en que intervienen a estos sujetos, soltaron a dos perros pitbull y atacaron a tres policías. Uno de ellos estaba sangrando de la mano con el uniforme roto, además, no sé si es que ya tenemos los apoyos también para ver cómo estaba lesionado este agente policial, este suboficial. Y es por eso que logran ya detener a estas dos personas. Y en ese vehículo, en ese Kia Cerato de placa BCO061, es el que encuentran dentro de la vivienda porque en ese vehículo fueron a quemar la mototaxi. Vamos a avanzar ya hacia la comisaría de Villa María del Triunfo, lugar en donde se están trasladando, están trasladando a estas personas detenidas. Pero repetimos, son tres policías que han sido atacados por perros pitbull en medio de esta intervención. Cuando la policía llega hasta la vivienda, estos sujetos han sacado a los perros y muerden a uno de ellos en la mano, a otro en la pierna. Uno que está, bueno, peor, con mordeduras en el brazo, el uniforme roto, además, sangrando de la mano lo hemos encontrado. Pero ya finalmente, el comandante y comisario, además de Villa María del Triunfo, nos ha señalado que están siendo detenidos y las víctimas ya están también en la comisaría. Así que esa es información en vivo, siendo las 7 y 36 de la mañana, estamos viendo el traslado de lo que ha sido esta intervención policial. Ahí estamos viendo la imagen, Leo. Policías heridos. Ahí estamos viendo la imagen, increíble, un caso que empieza por una denuncia de extorsión y allí muchos dirán, ojo con la extorsión que empieza a desbordarse, el que menos recibe un mensaje extorsionador. Van los policías y le sueltan a los pitbulls, Alicia, qué locura, le sueltan a los perros. En esta doble ventana informativa, amigos, estamos compartiendo con ustedes cuando fue la intervención de la policía, que incluso en alguno de los videos veíamos cómo tenían que subir por lo alto de esta fachada. Y es ahí donde estos delincuentes sueltan a estos perros bravos que atacan a los agentes del orden, ¿no? Y estamos viendo el momento en que ya son reducidos y son detenidos. En la otra ventana, ya en vivo, con Leonardo Cabrera y nos muestra el traslado de estos detenidos a la comisaría del sector, ¿no? Pero, ¿cuál es la situación de este agente policial? ¿Él ya ha sido trasladado hasta el hospital? Sí, va a ser trasladado hacia el hospital de Villa María del Triunfo en algunos momentos para poder continuar con estas diligencias. Se está comunicando también al Ministerio Público ya para la denuncia correspondiente contra estos sujetos. Me hacen la aclaración que son tres, ojo, tres las personas detenidas que han estado dentro de este vehículo Kia Cerato Plomo y que llegaron a atentar contra una familia, quemaron una mototaxi, fueron con galoneras llenas de gasolina y es ahí en donde logran quemar una mototaxi. Y a una de las víctimas me ha enviado el video, además de cómo está la mototaxi quemada, los vecinos tiran una piedra a la ventana posterior, rompen la luna y este carro ha estado guardado en la cochera en donde precisamente los policías trepan y al momento en que llegan con la información que brindan los vecinos, es ahí en donde sueltan a estos perros y atacan a la policía. Así que vamos a estar pendientes también de los antecedentes policiales que puedan tener estas tres personas capturadas. Dos de ellos en estado de ebriedad, además, ojo, y por eso es que se atrincheraron en esta casa y no querían abrir la puerta en la intervención. Y también vamos a ver cómo se encuentra este agente policial que nos ha llamado muchísimo la atención, verlo con un informe roto, sangrando ahí. Información siendo las 7 y 39 en lo que ha sido esta captura de presuntos extorsionadores con tres policías heridos. Muy bien, Leo, muchísimas gracias por los detalles, gracias por la información de lo que está ocurriendo en Villa María del Triunfo entonces a esta hora en la mañana y con esta importante intervención de la policía contra estos sujetos que serían unos extorsionadores. Sí, bien los vecinos allí que avisaron a la policía, ojo, acá extorsionan, quemaron una mototaxi, la policía reacciona y detenidos, pero le soltaron a los pitbulls allí, ojo con la extorsión, es un tema importante.